¡Fácil y sabroso! Con una sola crema van a sacar varios sabores. Por ejemplo, yo aquí tengo remolachas. Las remolachas dan mejor sabor si las asamos. Sueltan su azúcar, ¿sabes? Yo siempre las veo extrañas. Exactamente, porque no están zancochadas ni al vapor. Entonces yo le agrego aceite de oliva, sal y las meto al horno. Y miren, conservan su color, el sabor espectacular. Aquí tengo también, yo voy a preparar de sabor de albahaca. Puedo agregarle zanahoria, puedo agregarle auyama, aguacate, aceitunas. Lo importante que nosotros preparamos aquí, la base que es el hummus. Quiero decirle algo, porque estamos aquí en la televisión, no puedo estar todo el tiempo con el procesador prendido. Claro, perfecto. Exactamente, pero yo tengo que darle más todavía tiempo para que quede más cremosa. Pero así está bien, porque la mucha gente... Así está súper bien. Arrascarlo con la mitad de la... No, se ve divina. Entonces vamos con la remolacha. Exacto. Si quiere, señor director, podemos volver a colocar la receta de la crema de garbanzo para las personas que están... Que se están integrando. Exactamente. La crema de garbanzo lleva garbanzos cocidos, crema de ajonjolí, sal, limón, ajo y bueno, aquí está. Ok. Puedes ir leyendo. Una remolacha grande asada, una taza de garbanzos cocidos, dos cucharadas grandes de tajine, jugo de dos limones o sal de limón, tres dientes de ajo, te puse ahí. Sí, y ya va tomando color. El color espectacular se comienza a... Y vamos a tener tres colores, uno como beige, otro verde, otro rosado. Esta receta la preparé hace poco en mis redes sociales y les encantó. Es cierto. Sí. Yo lo vi. Me encantó, gente, te dije, quisiera probarlo. Bueno, si ustedes no me siguen, es el momento de seguirme en mis redes sociales, Amaras Food, me consiguen Instagram, TikTok, YouTube. ¿Ya lo vi? Amaras Food. It's very good. Ok, yo creo... Listo. Ahora tenemos nuestra crema de remolacha. Ay, no, me encanta. Vamos a agarrar aquí. Mira ese color. Muy bonito, de verdad. Todo bien, todo bien. ¿Ves? Es comida de princesa. De Barbie. De Barbie. Es la comida de Barbie. De Barbie o de Barney también. También. De Barbie. De Barbie y de Barbie, porque me falta dieta. No, chica, no te falta dieta. Tú estás guapa y preciosa así. ¿Qué es eso? Aquí estamos tratando. Tío Leo quiere ver qué estás haciendo, Amara. Ok. ¿Qué voy a hacer ahorita? Voy a enjuagarlo rapidito. O si no, ya ustedes saben, lo único que voy a hacer es esta mezcla que tengo aquí. Le voy a agregar la albaca. O sea, lo mismo que hiciste con la remolacha. Lo mismo, exactamente. Con la albaca. Perfecto. Oye, me gusta. Además de que, bueno, a esto creo que a la gente le va a encantar en casa. Claro, porque en las fiestas, cumpleaños, así, con un vinito. Es súper fácil. ¿Sabes? Ya te digo yo. Ay, yo quiero. A ver. ¿Este es de Barbie o de quién? De Barbie. Pues yo soy una Barbie. Miren, yo me adelanté solamente para ver si le faltaba sal. La verdad es que te quedó muy rico. Te felicito. Hiciste todo como te dije. Todos los ingredientes que te dije que te envíe anoche. Claro, claro, claro. Me parece muy bien. Ahora, ¿vamos a hacer el otro de una vez o esperamos? Bueno, voy a rapidito aquí, con permiso. Me gusta. Ustedes en casa recuerden que pueden conseguir esta y otras recetas en Benevisión Play. Descarguen esa aplicación. Porque además, este sábado nos vamos a encontrar nuevamente en lo que es las bandas especiales del mismo Venezuela. Una noche espectacular donde usted no puede perder ningún detalle. Vía streaming con Isabela Rodríguez y Leo Aldana y yo estaré acompañándolo junto. Estas 25 aspirantes a la corona. Bueno, empezó esta temporada de la belleza 2024, temporada Miss Venezuela 2024, mejor dicho. Donde ustedes son los verdaderos protagonistas también porque son los que votan por estas bandas especiales. Así que, bueno, vamos a poder conocer quién se lleva a esas bandas. A mí me emociona muchísimo esta gala porque es como súper interactiva y tú estás como que, ay, yo quiero que esta Miss se gané esta. Exacto. Y esta candidata, sí, es muy emocionante. Así que ya saben que ya pueden votar a través de la página, ¿no? De Miss Venezuela. A mí me encantaría verte por ahí, por esos pasillos. ¿A mí? Un día de esas galas, claro. Miss Venezuela. Me encantaría, me encantaría. Pero bueno, aquí vemos que Amara ya está adelantándolo. Lo importante es la actitud. Así es, totalmente. Mira, ya estamos terminando entonces la última receta. Agregas la misma mezcla del hummus. La misma mezcla. Con el tahini. Con la albahaca. Claro, si nosotros también, como les dije, podemos prepararla con cualquier sabor que nosotros queremos. Adelante. Puedes agregarle tu vegetal. Ya tú le pusiste comino, ¿verdad? Porque me dice que es muy bueno para el cómodo. Claro, comino es súper esencial porque el garbanzo de verdad que... Es un poco pesado. Sí, un poquito pesado. Pero también contiene muchísima vitamina. Pones alrededor de 10 hojitas. Eso depende. A mí me gusta el sabor intenso. Ok. Listo.